Hola, hola. Es que tú me das... Se ha acabado el pilar, se ha acabado. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir hoy a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar un proyecto superilusionante y novedoso para Plasencia. Me acompaña Carlos Espuelas, que es el presidente del Club del Piragüismo Placentino. Y, bueno, él os va a contar con más detalles en qué consiste el nuevo proyecto de Paracanoe, que es piragüismo adaptado en la ciudad de Plasencia y que es un proyecto sobre el que ya llevábamos trabajando todo el verano y que ahora, bueno, pues está empezando a hacer realidad. Es un proyecto enfocado sobre todo en el área de la inclusión y la diversidad, con gente y con personas con discapacidad. Y, bueno, yo creo que es una iniciativa superinteresante, novedosa, muy valiente por su parte, porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar con colectivos con más dificultades. Y, bueno, pues el piragüismo es un deporte que ahora mismo se practica al aire libre, que ha tenido mucha aceptación. Después de las actividades que hicieron en verano, solidarias, a favor del Banco de Alimentos, pues han sido muchas las personas que nos han llamado para interesarse por el deporte a aire libre, en este caso el piragüismo. Y, bueno, desde el Ayuntamiento de Plasencia, bueno, pues manifestar públicamente que animamos a todo el mundo a que él participe de este deporte y de este nuevo programa. Que agradecemos muchísimo al Club Piragüismo Placentino y, bueno, pues el esfuerzo y el tesón y la energía que le está poniendo a este proyecto, que, insisto, hay que tener mucha valentía para enfrentarse a, bueno, pues a esta nueva disciplina y que, por nuestra parte, van a recibir todo el apoyo y todo el cariño para que, bueno, pues sea exitoso y tengamos aquí en Plasencia un club de paracanoe interesante. Y, sin más, pues, bueno, le paso la palabra a Carlos, que va a contar con más detalles en qué consiste y con qué colectivos están ya trabajando. ¿Qué hay? Buenos días. Lo primero, comentaros que este proyecto nace con la colaboración de la Federación Extremeña de Piragüismo, del propio club de la Escuela Placentina de Piragüismo y de la Concesaría de Deportes, Inclusión y Diversidad del Ayuntamiento de Plasencia. O sea, lo hemos denominado así porque así está dentro de una de las modalidades dentro del piragüismo, que es el paracanoe. El paracanoe es un piragüismo adaptado, como bien ha dicho Isa, que va destinado a deportistas o personas, en este caso, con alguna limitación funcional, ¿vale? Al palista, una vez que quiera competir a nivel nacional, se le tiene que hacer una clasificación, ¿vale?, en base a la movilidad que tiene el palista. La verdad es que, bueno, lo decimos por activo y por pasivo porque sí que es verdad que el sitio donde se practica el piragüismo aquí en Plasencia, en este caso en el club nuestro, desde el año 1990 ya, es la isla, que yo creo que es un sitio privilegiado, es un sitio con un entorno idílico, ¿no?, que la verdad es que desde que se ha puesto, desde que se creó en ese año, pues, le ha dado buenos palistas, buena cantera y con campeones de España, que la verdad es que nos podemos sentir muy orgullosos de ello, ¿no? La verdad es que la situación actual en la que vivimos, en la que, bueno, tenemos la pandemia mundial, con el tema del COVID, pues sí que es verdad que se está reflejando en, como bien decía Isa, en deportes a la aire libre, deportes individuales, ¿vale? Nuestro deporte reúne esas condiciones y estamos teniendo una demanda brutal, pues, para que la gente quiera inscribirse, en este caso, a nuestro deporte. Pues, referente al proyecto Paracanoe, vamos a ser pioneros en la provincia de Cáceres, ¿vale?, dentro de una modalidad que está dentro del piragüismo, que es el Paracanoe. Es un proyecto que nace inicialmente con una asociación de la ciudad, ¿vale?, el CPRS, que ya está funcionando, pero iremos incorporando poco a poco, a medida que podamos ir metiendo dentro de las instalaciones, ¿vale?, intentaremos meter, intentaremos, digo, porque ya tenemos síndrome de Down ahí a las puertas y tenemos otras asociaciones que se irán incluyendo dentro de la ciudad para que esa inclusión de esas personas con una funcionalidad limitada, pues, puedan acceder, en este caso, al deporte. El club, evidentemente, cumple los requisitos de accesibilidad, aunque, bueno, la infraestructura está un poco soleta porque ya son muchos años desde 1990 en el que no se ha hecho ninguna reforma, en este caso, en la sede y, bueno, está un poco limitado en cuanto a las personas que puedan acceder, en este caso, al deporte. Así que es verdad que pedimos al ayuntamiento, pues, para que puedan acceder más personas, pues, que, bueno, intentar hacer alguna ampliación de la sede, porque eso va a ser importante, pues, para que el club sea un referente a nivel nacional, ¿vale?, ya no solo en el paracanue, sino en el piragüismo tanto adaptado como no adaptado. Para ello, bueno, pues, necesitamos, ya les digo, ampliar un poco la sede porque también queremos incorporar nuevas modalidades dentro del piragüismo, ¿vale?, como puede ser el padel sur, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Y, bueno, la verdad es que, por nuestra parte, deciros que se está notando, pues, ese interés que está teniendo la gente en practicar este deporte, porque, como decía Isa, pues, es al aire libre, es individual y es raro el día que no llame a alguien interesándose de cómo se puede apuntar al club y cómo puede practicar el piragüismo, que hay que decir que simplemente hay que saber nadar y que ya el resto del material ya le pone el club, ¿vale? Entonces, muy ilusionado con el proyecto, la verdad, muy agradecido también a la concejalía, en este caso a través de su persona, la concejala Isa, pues, qué bueno que nos dé esta oportunidad de poder meter el proyecto para canoes dentro de la ciudad, ¿vale? Ahora mismo en Extremadura solo tiene un club, en la provincia de Cáceres ya le digo que vamos a ser pioneros y, bueno, pues, con la idea de que salgan buenos campeones de aquí, incluso a nivel nacional, y ser un referente a nivel nacional, pues, para que el mundo para canoes pueda estar aquí en Plasencia, ¿no? ¿El número de personas que inicialmente pueden participar en esa actividad de para canoes? Bueno, en principio el número, hemos empezado con el CPRS, con siete personas, pero, bueno, el número no tenemos limitado, ¿vale? Nos limita un poco, en este caso, la instalación y las piraguas que tenemos ahora mismo tenemos para poder meter unas 20 personas. Pero, bueno, como van a horas diferentes, bueno, pues, la verdad es que con las siete que hemos iniciado este proyecto están tranquilas, de hecho ya han ido dos o tres días, están muy contentos, han ido dos días como una toma de contacto para ver las instalaciones y ya llevan dos días montando en piraguas, que se dice, ¿vale? Practicándolo ya de manera ya, bueno, ya metido en el agua, ¿no? Y la verdad es que están muy contentos, los monitores nos dicen que, bueno, que ellos están ilusionados con el proyecto y nosotros más todavía, ¿no? Para que puedan empezar y, sobre todo, que puedan hacer algo diferente fuera de sus instalaciones, ¿no? ¿Cuándo habéis empezado? Hemos empezado el lunes pasado. Lunes pasado es cuando el primer día que ya han entrado al agua y la semana anterior fueron dos días para, bueno, un poco familiarizarse con las instalaciones. Ya sabes tú que esas personas necesitan primero acceder al entorno, ver que, bueno, que han ido con sus monitores, evidentemente. Luego, aparte, nosotros también hemos puesto un monitor, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que, pues, muy contentos en ese sentido. O sea, que es que hasta ahora no se da para con hoy y entonces el club da esta oferta para que personas que tienen limitaciones puedan practicar el piraguismo, ¿verdad? Correcto, es así. Y, aparte del CRPS, entonces estáis en contacto con otras asociaciones que en la ciudad trabajan con personas con discapacidad física, ¿te entiendo, o no? Sí, es así. O sea, bueno, algún tipo. Bueno, disfuncional, de hecho, bueno, creo que la semana que viene ya entra síndrome de Down, ¿vale? Y, bueno, también un poco estamos abiertos, pues, a cualquier tipo de asociación que tenga alguna disfuncionalidad, bueno, pues, que se ponga en contacto con nosotros y que acceda al proyecto, ¿no? Porque el proyecto tiene la colaboración de la concejalía y luego también tiene la colaboración de la Federación Extremeña, ¿no? A través también de la Federación Nacional. Ahora mismo se está potenciando mucho lo que es el deporte a nivel nacional del paracanoe y de la mujer, ¿vale? Son las dos vías de, bueno, de potencialidad que está dando nuestra Federación Nacional. Entonces, nosotros hemos querido entrar en las dos vías, de hecho, también tenemos muchas mujeres que practican el deporte y el paracanoe, la verdad es que nos lo habíamos tocado y, bueno, con la iniciativa, ya te digo, de la Federación Extremeña y que la concejalía en ese sentido nos ha apoyado, pues, a través de la escuela, pues, iniciamos este proyecto que creo que puede ser bueno para la ciudad y referente, evidentemente, en la provincia de Cáceres, ya que no existe nadie y luego intentar, bueno, de aquí en unos años, evidentemente, sacar campeones de España en esa modalidad, ¿no? Usan una piragua, que es decir, que las piraguas no necesitan nada especial. Sí, bueno, sí necesitan algo especial, ¿vale? Depende un poco de la, bueno, en este caso, de la funcionalidad que tenga, ¿no? Si, evidentemente, gente que no tiene, hay gente que maneja el timón con una, con algo puesta aquí en la boca y gira y mueve el timón, ¿vale? Depende un poco de la funcionalidad, si le falta un brazo, le falta una pierna, depende de todo eso, pues, el barco se adapta a esa... La piragua se adapta, ¿no? Se adapta a la piragua y se pone, en principio, hemos empezado, con piraguas normales, ¿vale?, pero que ya le digo que podemos acceder a... Porque la verdad es que hay muchas modalidades, muchas clasificaciones de deportistas, ¿vale? Está el KL1, KL2, KL3, dependiendo de esa disfunción que tenga, en este caso, la persona o el deportista. Y luego nos podías recordar que el club empezó, la escuela placentina de piraguas, ¿verdad? Correcto, sí. Empezó en 1990 y ahora mismo, si nos puedes decir cuántos socios tenéis o... Pues mira, socios, entendemos como socios, ¿vale?, la persona que paga una cuota, en este caso estamos hablando de unas 30 personas, ¿vale? En este caso suelen ser padres de los niños que están en el club. Lo que sí es más interesante, más que hablar de socios, es hablar de palistas, ¿no? Realmente este año es uno de los mejores años que contamos, de hecho, un poco por deciros, somos subcampeones de Extremadura a nivel del circuito de juegos deportivos extremeños, subcampeones de Extremadura en el campeonato de Extremadura de invierno, y subcampeones de Extremadura en el trofeo de diputación de Cáceres, ¿no? El subcampeonato de Extremadura no lo conseguía la escuela placentina desde hace por lo menos 15 años, ¿vale? Porque sí que es verdad que el Yustana, que es de Mérida, tiene un potencial muy importante, también debido un poco a la infraestructura que tienen allí, que, bueno, que tiene una infraestructura mucho más potente que la nuestra. Badajoz también era los que a priori siempre tenían ese subcampeonato y este año, bueno, debido a la buena labor que estamos haciendo dentro del club, la directiva y los monitores, pues en todas las pruebas que hemos asistido, quitando alguna que hemos quedado terceros a muy poquitos puntos, pues hemos quedado subcampeones, ¿no? Pero lo que es en el circuito general y en la clasificación general hemos quedado subcampeones de Extremadura, que no se conseguía, pues ya le digo, hace por lo menos siete, ocho años, que yo recuerdo. Muy contento, la verdad es que es lo que decía Isa, que estamos teniendo una afluencia de personas muy importante, un poco debido yo creo que también a la pandemia, un poco el deporte individual, un poco al aire libre, todo eso se suma y al final, pues lo que le decía, es raro el día que nos llama alguien interesándose un correo electrónico diciendo, oye, que quiero practicar el piragüismo, ¿qué tengo que hacer? ¿El número de palistas aproximados? Sí, perdona, pues estamos en torno a unos 75, 80 personas. ¿Alguna más por aquí? ¿Y monitores? Monitores, tenemos tres. Tres monitores. Raquel Rodríguez tiene preguntas, la voy a abrir el micro. Raquel, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería saber si pueden ir personas a título particular a practicarlo, no solamente a través de una asociación, si necesita un porcentaje de disfuncionalidad o algo, y también si es gratuito o tienen que pagar algún tipo de cuota. En principio, si va a través de la asociación, que tenemos el convenio de colaboración con la federación, es gratuito porque todo lo aporta la federación. Si esa persona no está incluida dentro de esos colectivos, bueno, pues lo miramos, evidentemente. Lo miramos, sí, a nivel personal, la federación, tendríamos que hacer un escrito a la federación, presentarle la casuística correspondiente y, bueno, no creo que haya ningún problema en meterlo dentro del, en este caso, del proyecto, ¿vale? No sé si te ha quedado resuelta la pregunta. ¿Solamente el tema del porcentaje de disfuncionalidad? Pues es que… ¿Tenéis un requisito así más específico? No, no hay ningún requisito. Simplemente con que tenga, pues eso, una discapacidad, pues entraría dentro de lo que es el proyecto para canoes, ¿vale? Luego ya lo que le he dicho antes, tiene que haber una clasificación del deportista, en el que ya una vez que el deportista quiera competir, pues ya se tiene que hacer un estudio que, bueno, tiene un coste, que ese coste lo asume la federación, ¿vale? Creo que son 60 euros por palista, en el que al final te clasifican y tú dices, bueno, cuando vayas a competir, pues compites en esta categoría. Ya les digo que era la KL1, KL2, bueno, hay unas categorías ya un poco técnicas, pero, bueno, primero hay que hacer y cada año ese baremo se tiene que volver a sacar, porque puede cambiar, en este caso, la categoría del paracanoe. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Yo, Gema. Buenos días, Gema. Hola, buenos días. ¿Hay una edad mínima para poder participar, Carlos? Pues, mira, en principio de edad mínima no hay. Y el único requisito es saber nadar, que, bueno, como estamos en el medio acuático, aunque sí que es verdad que los menores, de hecho, ahora mismo tenemos un síndrome de Down, se llama Alberto, tiene 6 o 7 añitos, ¿vale? Como va obligatorio el chaleco salvavidas, no falta tampoco ser una perfección nadando, ¿me entiendes? Simplemente con que se mantenga, porque luego va, ya les digo que el chaleco salvavidas es obligatorio, ¿vale? Entonces, simplemente requisito defenderse en el agua y ya está. Con ese requisito, la edad, en principio, no hay ninguna limitación por abajo ni por arriba. ¿Alguna cuestión más? Para la concejala. Para la concejala, pues vengáis a pronto otra vez. Un minuto, ¿eh? Un minuto. Inicio de temporada de baños de invierno en la bioclimática. Pues, la verdad es que muy bien. Bien, ya habíamos tenido una experiencia súper positiva con la piscina de verano. Había sido una inversión y una apuesta bastante importante para nuestra área. El equipo de trabajo del área de deporte, diversidad e inclusión está trabajando muy bien. Y el lunes, pues bueno, a las siete de la mañana, siete y media, se abrió a la piscina de invierno. Y la verdad es que, bueno, es verdad que hay dudas, que la gente se está acercando para preguntar y para retomar un poco, pues, lo que son, pues, su actividad dentro de la piscina de invierno. Y la verdad es que yo todos estos días he estado pasando, mañana y tarde, para supervisar y el funcionamiento está siendo muy bueno. La ciudadanía ha sido ejemplar durante el verano y no me cansa de decirlo, a pesar de que, bueno, pues las dificultades que suponen los cambios… Bueno, pues porque tienes que comprar una entrada por internet, porque te tienes que registrar, tienes que hacer un pago a través de la tarjeta, pero la verdad es que reconozco que ha sido ejemplar. Y ahora en la de invierno está siendo ejemplar de la misma manera, quizás más que la de verano. ¿Ya está resuelto el tema de la pasarela de pago? Sí, 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 sí. Nosotros teníamos una pasarela de pago que hemos utilizado durante el verano. Nuestra intención era cambiarla a la de invierno por una nueva, pero al final hemos conseguido mantener la misma que teníamos en verano. Por tanto, bueno, tenemos las propias dificultades que tienen las conexiones a las redes. Tener en cuenta que la piscina de invierno está allí en una zona un poquito más perdida que el resto de las instalaciones que tenemos y a veces, pues, la wifi o la red no llega bien. Esas son las dificultades que ahora mismo tenemos. Pero, bueno, estamos trabajando con informática del ayuntamiento para mejorar todo ese tipo de cuestiones. Que, insisto, cualquier ciudadano o ciudadana puede acercarse a la piscina si tiene dudas, si tiene preguntas. Allí, bueno, le ayudan a conseguir comprar la entrada, a tener acceso a la web, cualquier cosa. No hay ningún problema. ¿El aforo al final diario se estableció en los 11 turnos, 28 personas en cada turno? Al final el aforo lo hemos tenido que limitar un poquito más por protocolo, ¿vale? Ahora el aforo máximo son 25 personas en cada turno, porque hay una parte de la pileta pequeña que no se puede utilizar. No sé si conocéis la piscina de invierno, pero la pileta pequeña tiene una barandilla por donde se accede a la piscina. Entonces, toda esa zona la hemos inhabilitado de cara al entrenamiento, pero sí que se puede utilizar para entrar y salir de la pileta. Entonces, el aforo máximo son 25 personas por franja horaria y las franjas horarias son 8, ¿vale? Porque hemos tenido que encajar el TAFAD, que ya sabéis que es un área de formación del Instituto de enseñanzas en cuadrandaria del Parque de Monfragüe, que utiliza una franja horaria, serían 9. Hemos tenido que encajar al Club Natación Plasencia, que utiliza otras franjas horarias, serían 10. Y hemos tenido que encajar a la Asociación Deportiva 96, que son nadadores máster, que utiliza otras franjas. Por tanto, serían las 11, que en un principio hablamos, pero tres de ellas están ocupadas para el entrenamiento y la docencia. Entonces, serán 200 entradas diarias. No, nosotros, de cara al público… Bueno, sí, tendríamos 200 entradas, sí, sí, perdón, 200 diarias, sí. El resto de entradas están limitadas a… Correcto. A los clubes, ¿no? Sí. O sea, que se ha reducido para que los clubes puedan entrenar. Claro. Vale. ¿Y son suficientes? Sí, sí. ¿Se agotan cada día? Hasta ahora, el lunes… También, a ver, como es septiembre todavía hace bueno, es cierto que la gente todavía está haciendo deporte de aire libre, está caminando. Y eso, bueno, va a hacer que todavía el uso de la piscina, a no ser que sea muy necesario, pues no estemos al 100%. Pero el lunes se han vendido unas 70 entradas y ayer martes, a última hora que pasé yo, había vendidas como unas 85 entradas. También es cierto que la gente que tiene bonos, pues tiene la posibilidad de cambiarlo por entrada ahora durante todos estos meses hasta final de año, que también los están utilizando. Animar a la gente a que se apunte al Cruz del Piraguismo, que aquí está Carlos, que también ha acompañado otra compañera de la Junta Directiva. Y sobre todo, que los ciudadanos estén tranquilos, que pueden utilizar la piscina de invierno con total garantía. El nivel de desinfección y de limpieza es brutal y, bueno, está todo muy organizado, muy coordinado y, bueno, el equipo está trabajando muy bien. Así que animo a toda la gente a que utilice la piscina, que yo creo que para nosotros en Plasencia es un puntal para muchísima gente que necesita hacer rehabilitación o necesita cuidar su cuerpo. Y en la piscina yo creo que es un ciclo. Así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.